En los vacunatorios habilitados en la ciudad de Bayamo, todo es un ajetreo constante para garantizar la vacunación de refuerzo a los sujetos de edad pediátrica. El área de salud del policlínico Jimmy Hirschel, con un universo infantil de más de 6.630 niños y adolescentes, se ha inmunizado con su primer refuerzo más del 63%, priorizando a los pequeños entre 2 y 11 años de edad, al tiempo que se recuperan los casos entre 12 y 18 años, así como los adultos que no habían podido ser inoculados por alguna situación puntual de salud. Es esta una acción que agradece la familia de cara al reinicio del curso escolar en septiembre próximo. Creo que ha sido muy encomiable la labor de la ciencia cubana, de haber podido crear un grupo de candidatos vacunales que protege a toda nuestra población y que ha permitido también un poco minimizar el impacto que puede tener la pandemia en nuestra población. En el caso particular de la vacunación pediátrica, me parece muy bueno que ya los niños comiencen una nueva etapa de su curso escolar totalmente protegidos, porque eso realmente da mucha garantía, especialmente los niños más pequeños que tienen espacios de socialización, donde a veces se descuida un poco las medidas de protección y es una garantía para la familia, para las instituciones escolares también, de saber que los niños comienzan con una dosis de refuerzo y que garantiza la continuidad de los procesos docentes. El proceso de refuerzo de vacunación pediátrica inició en todo Bayamo el pasado 8 de agosto y se extenderá hasta el domingo 28, pero desde este día 20 se asumirá una estrategia para llegar a más sujetos. Vamos a estar incursionando en las áreas de la periferia perteneciente al policlínico tipo 3, con el objetivo de facilitar y acercarle la vacuna a los pacientes que se encuentran en estas áreas, para que no tengan la dificultad de tener que trasladarse hacia la capital. Entonces, pues, contamos con todo el personal médico, con las vacunas, con todas las cosas necesarias, para desarrollar este trabajo que queremos cometer en las áreas rurales de nuestra área. Aunque Bayamo es el municipio de más avance en este proceso, la provincia de Granma ya logra completar el primer refuerzo de unos 49.000 niños de un universo global superior a los 60.000, lo que ha tenido lugar en solo ocho días desde que se comenzó a aplicar la dosis que refuerza el esquema. Cati Busca León, en directo.